Oh my god, that day is so cool De nuevo le cuento al viento mi puñado de lamentos Tú estás harto de mis cuentos, descuida que ya lo advierto Viajaremos de tripi, volvemos a ser hippies Paz y amor a raudales y cerveza por los bares Dime amor como caí tan bajo y si acaso tira del badajo Que suene la campana, dale vida si se escucha bajo Y venimos de tan abajo, más underground que el underground Que cama de mangantes majo y mi mierda es de coste bajo Ahora subo o no bajo, cojo o dejo y me lo hago Así sencillito y claro, rapidito yo lo cago No hay prisa y a destajo Componiendo carajo Rapidito trabajo Un, dos, tres, one, two, three, cuatro Hecho a volar en mi nave Todos quieren dar mi alcance Preguntan como lo hacen Un sonido atronador Un estilo arrollador Están sintiendo el temblor Everybody dancing on the floor Esto es puro rock'n'roll Punky rock mogollón Yo siempre deciclo Se ha marcado un garrafón Este es el colofón Soy un nota del montón Escribo con pasión Y ya tengo la canción Pero como que cabrón Tiro de imaginación Y escribo con compulsión Es una puta obsesión Descarado como no Media docena cafés Pindoritas a placer Una ansiedad que crece Pero que no se merece Pero que no se merece Que no se merece Sonido y descargadra Sonido y descarga Sonido Sonido y descarga Sonido Gracias.